Así es como tan solo estamos iniciando Estamos arrancando con la lucha super estelar de esta noche Aquí en la arena verdugo nazi Targo de en contra de Johnny Rock Y ahora si que nada mas y nada menos Host Daniels Estamos viendo como esta ingresando con esos objetos Con esa silla y con ese alambre de púas Oye oye esto es una lucha de máscara contra cabellera Ha cambiado totalmente la estripulación El mismo Targo Ha traido alambres Ha traido sillas Creo que esto va a ser una lucha totalmente espectacular Al estilo de lucha extrema A un duelo de máscara contra cabellera Ahora si que mi buen host Daniels Este máscara contra cabellera Hemos visto ya como anteriormente Estos dos hombres Se han enfrentado mutuamente Se han enfrentado con todo Se ha derramado sudor, lágrima, sangre Arriba del cuadrilátero Pero vean nomas como están llegando con ese vuelo Ese vuelo que ha llevado por encima De la tercera cuerda El mismo Targo ha llegado para dominar Mientras tanto vemos como Johnny Rock Se encuentra totalmente castigado Después de ese lance Así es como tan solo Le está dando el second Le está dando un poco de aire Para que se pueda levantar Johnny Rock Targo acaba de ingresar A Johnny Rock arriba del cuadrilátero Ahora si que las acciones Van a continuar arriba Lo recibe con esa patada Lo posiciona en el esquinero Para poder utilizar las cuerdas a su favor El mismo Bigotes le está diciendo Que eso no se permite Claro que si Rael Bala Ahí vemos inmediatamente Como Targon Está tratando de meterse con el público Ahí lo lleva de costa a costa Esquina a esquina Mientras tanto Vemos como lo arremata Con el lanzo Y lo vuelve a llevar ahí Y creo que va a pasar algo Impresionante lo que estamos viendo Ahí estamos viendo Como lo recibe con esas estacas Utilizando las cuerdas Cos Daniels Ahí estamos viendo Como se está levantando Una vez más Johnny Rock Después de lo acontecido Lo recibe con ese machetazo Lo posiciona para pasarlo De esquina a esquina Ahora sí Que llega con ese lazo Lo recibe con esa J-Sleep Y ahí está preparándolo Una vez más Con esas estacas Oye yo pensé Yo vi Que esa lucha Iba a ser un escándalo Pero vamos a ver Como Targon viene Con el SIS One Night Ve nomás Ahora sí 619 Lo acaba de recibir Utiliza las cuerdas Resortea Lo lleva con esa plancha Ve nomás Inicia el conteo 1, 2, dice 3 Ya estamos viendo Como la primera caída Se la está llevando El mismo Targon Se ha llevado La primera caída Esto puede ser pues Nada de si menos Como un imprevisto De lo que puede suceder En la tercera caída Pero vamos Con la segunda caída Como Targon Ha comenzado a golpear Con esa varilla En la misma espalda Del mismo Johnny Rock Y metiéndose Con máscara negra Estamos viendo Mi buen José Daniels Que esta lucha Va a estar bastante reñida Estamos viendo Como tan solo El puro inicio Llegó Targon Con Ahora sí Que con la silla Con el alambre de púas Podría ser Que esto se convierta En una lucha extrema De casualidad Esto puede convertirse En una lucha extrema Mientras tanto Creo que están llegando Más a lo personal Dos hombres que se conocen Desde la arena Roberto Paz En el WG Desde que Johnny Rock Era Chiru Junior En su momento Pero ahora Pues se ha cambiado de nombre Pero ha tenido Una gran agrupación Ha regresado Ambos regresaron Al ámbito independiente De la lucha libre Así es mi viejo Daniels Y como tú lo comentabas O anteriormente Lo hemos visto Aquí en la arena Verdugo Nazi Que han llevado Una rivalidad Muy grande Y ahora sí Que alguien Va a perder Esa máscara O alguien Va a perder Esa cabellera Si creo que Es una cabellera Valiosa Que no ha perdido Tanto tiempo Johnny Rock Trata de abrir La frente Ahí le está abriendo Espacio El mismo Targon Para tratar De que la herida Se abra Vemos como Le está tratando De castigar La bota Intidurantemente En el pie Derecho Ve como la acaba De impactar Con esa fuerza Ahí estamos viendo Como el bigote Al parecer No sabe Está bastante indeciso Con lo que está viendo No sabe que hacer O que no hacer Pero ahí estamos viendo Como lo lleva Con esa filomena Ahora si que lo prepara Una vez más En el mismo esquinero Metiéndole presión Hacia los mismos brazos Ahora si que sude Esa gota gorda Pasándolo De lado a lado Lo recibe Lo posiciona Apunta Y dispara Con ese lazo Impresionante Con el lazo Que ha castigado Targon Está buscando Algo más No lo encuentra Algo más Y parece que lo ha encontrado Y esos alambres Que lo trajo En la presentación De entrada Lo va a utilizar Ya Pues ese alambre Está tratando Desenvolver Y lo ha ingresado Ahora si Me reencuentra Nada más y menos A lo que sucedió Pues en DTU O también En KZWLU En los estilos De lucha extrema De calidad Si 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 También como Guanatos Hardcore Crew Y demás Pero ahora si Me vean Jos Daniels Estamos viendo Como está pasando Lo acaba de esquivar Rápidamente Ve como tan solo Se acaba de comer Esa filomena Jos Daniels Se está preparando Lo levanta Con estilo de bomberos Y ahora si Que los aplausos Se están haciendo Anotar del público Pero se acaba De bajar Ahora si Lo lleva Con esa tacleada Directamente Hacia las púas Se ha quedado Totalmente Delambrado Doble golpe Creo que Tárvara está Siendo castigado Con el ambrado Creo que No se puede escapar Duramente Está sufriendo Tanto Y ahí Difícilmente Los acaban De deslambrar Si lo acaban De quitar Del alambre Jos Daniels Pero ve como tan solo Johnny Rock Se está metiendo Con la máscara Del mismo Targon Ahora si que Toma esa silla La primera que acaba De encontrar En su camino Lo recibo Lo acaba De impactar Directamente En toda la cabeza El impacto Ha sido muy recio Por parte De Johnny Rock Y ahora Está consiguiendo Algo más Estos luchadores Que semana tras semana Se han retado Johnny Rock Y su grupación Vamos a ver Que va a suceder Porque La arena La verdugo Nasi Está de gala En este duelo De máscara Contra cabellera Está tratando De Pues de acribillarlo Creo que Aquí está venido Una lucha sanguinaria Tratando de abrir Pues ahora si Las heridas De la frente Pues las de frente Que han tenido heridas Durante tiempo En la lucha libre Ahora si Me voy a Jos Daniels Después de todo Esto acontecido Al parecer Estamos viendo Como el mismo Johnny Rock Está tomando La ventaja En esa lucha Lo acaba de sacar Con esas patadas El público Que se está enamorando Una vez más De Johnny Rock Vea como este hombre Se acaba de quitar La playera Y ahora si Que a todas las personas Que nos están acompañando Recuerden Hábanos a compartir A dejar su like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre Salgón Se encuentra Lo mejor de lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Pero bueno más Oye Que castigo Que lo acaba de impactar El mismo Targo Está perdiendo Tanta sangre Está perdiendo Tanto líquido rojo Y vamos a ver Como Johnny Rock Lo está llevando Con esa persecución Y lo va a llevar Con su plex Hacia la misma lámina Ve como la acaba de impactar Pasando José Áñez Ahora si que Se está metiendo Oye Es una falta de respeto No se trata de No meterse Es una lucha Mano a mano Vamos a ver Como lo lleva Del al pase De esquina a esquina De costa a costa Mientras tanto Targo Está perdiendo tiempo De discutir Y lo llevan ahí Saque bandera Oye Oh espera Centonazo Centonazo Lo está preparando Lo lleva Así es como tan solo Lo está culminando Uno Dos Dice tres Cuenta muy rápido Dos bigotes Pero estamos viendo Como la segunda caída Se la está llevando Johnny Rock La segunda caída Es el cate final De esta lucha Vamos con la Tercera caída De esta noche Mientras tanto Sigue castigando La persecución Entre los pasillos De la arena verduga nazi El mismo Johnny Rock Está tratando de Pues de pensar Que voy a hacer Tratando de castigar Pues un oponente Que ha tenido de rival Durante mucho tiempo Y ahora si Creo que este ha sido El juicio final A donde vamos a parar Es correcto José Áñez En esta lucha En esta tercera caída Se va a definir Quien va a ganar Quien va a perder Quien se Quien se quitará Esa cabellera Quien se quitará Esa máscara Esto está bastante Reñido Está muy interesante José Áñez Ahora si que Estos dos hombres Se encuentran un tanto Cansados Sin embargo Están dando Lo mejor de lo mejor En ese momento Oye y está encontrando El punto débil De Targon El niño Johnny Rock Castigando las mismas piernas Y lo vuelve a seguir Quiere dejarlo Pues mal cansado Para que ya no Siga en esta lucha Ataca directamente Comenta hacia las piernas Lo está pisoteando Como si fuera una cucaracha Lo está levantando Una vez más Y ahora si Lo deposita Lo lleva con ese raquetazo Inmediatamente Está tratando de imponerse Targon Lo busca de lado a lado Esquina a esquina Vamos a ver que va a suceder Lo llaman con ese lazo Duramente Lo lleva ahí Directamente En el centro de Bailatra Tremenda Lo lleva con esas patadas En cascadas Ya inicia Ya inicia el conteo Josanias Número 1 Número 2 Pero Targon Fue suficientemente ágil Para poder Quitarse encima Johnny Rock Ahí estamos viendo Como lo está levantando Una vez más Y ahora si Lo va a pasar De lado a lado Del cuadrilátero Juego de cuerdas Ve nomás la agilidad Que se carga este hombre Ahora si Que inicia una vez más Lo sorprende Con esas patadas En cascadas Al parecer Está amenazando Con volar Está apuntando Permiso concedido Y así es como tan Solo sale Entre segunda y tercera Madre mía Tremendo castigo Que ha llegado Hizo carambola Con su oponente Vamos a ver Que va a suceder Porque creo que Se está poniendo Pues Muy difícil esta lucha Muy muy Pero muy difícil Bastante reñida Jos Daniels Esto se está El nivel de intensidad Está subiendo Poco a poco Jos Daniels Y ahora si Que vamos a ver Quien es el que va a ganar El mismo bigote Se está contando No se sube Targon Y así es como tan solo Lo acaba de recibir Con esas patadas Yo creo que si Vamos a ver Como lo recibe Con esas patadas Sacando del cuadrilátero Tiene que castigar Y Johnny Rock Está tratando De buscar algo más El escándalo Que está haciendo Con ese Oye Que pasó Ve nomás Incluso ni yo Me lo esperaba Jos Daniels Así es como tan solo Lo acaba de recibir Con esa silla Johnny Rock Al parecer Se encuentra bien Después de Ese golpe Que le acaba de impactar Pero ve Como tan solo Se está intentando levantar Ahora si que vimos Como Targon Acaba de contraatacar Muy pero muy bien Y está optando Por utilizar Los objetos Por utilizarlos En contra De Johnny Rock Creo que si Está utilizando Esos objetos Creo que ahora si No van a poder dormir De tanta jaqueca Pero vamos a ver Como lo levanta Ahora si Con ese suplex Le manda hacia la lona Ese suplex Hacia los mismos objetos Hacia esa charola Esa lámina La silla Que se encuentra Ahí en el piso Se están intentando levantar Johnny Rock Está tomando Las últimas fuerzas Lo está recibiendo Con ese raquetazo Solo acaba de regresar Johnny Rock Se prepara Se lo regresa Así es como tan solo Se defende Toma y daca Toma y daca Se detienen Porque están llevando Con este duelo de cabezazos Ahora Con ese duelo de cabezazos Duramente Lo acaba de quedar Ambos pues muy cansados Sudando de su degota Mientras tanto Los castigos han sido Muy severos Muy fuertes Están regresando Por el átero Vamos a ver Quien se quedará Con la cabellera Quien será Quien será cabellera Máscara Esperemos Esperemos que ahora si que Esta lucha Bueno la verdad No se José Daniel Esto está bastante reñido Está muy reñido Ni siquiera yo se A quien le voy Pero ve como lo está llevando Rápidamente con estilo De casita Que cuente rápido Le está pidiendo Número uno Número dos Y ahí lo casi Se acaba esto Casi se acaba Estoy con los nervios De punta Me he emocionado Tanto con esta lucha Hasta el mismo bigote Se queda con los bigotes Bien parados Pero ve nomás Ahora si que Después de lo acontecido El mismo Johnny Rock Está siendo sometido Por parte De Targon Ahora si que lo tiene Le está aplicando Con esta presión Hacia los mismos brazos Intentando arrancárselos Le está diciendo Que si se rinde No se rinde Al parecer Hay cuerdas Hay cuerdas No hace nada Bigotes Hay cuerdas Targon no lo suelta Y ahí estamos viendo Como lo acaba de soltar Lo ha soltado Y creo que Esas cuerdas Que son Pues algo especial Para luchadores Creo que es Para descanso Pero mientras tanto Vamos a ver Que va a suceder Sigue pataleando Duramente No impone Nada más y menos Pues esta lucha De tanto castigo Que ha recibido Hombres que Sacrifician todo En la lucha libre Estos hombres Que están dando A lo mejor De lo mejor Cada uno de ellos Ahora si Estamos viendo Como inicia el conteo Por parte de bigotes Número uno Que tranquilidad Que está Contando Número dos Esto es impresionante Joss Daniels Esto hasta a mi Me enoja Estoy Ahora si Que lo acaba De sorprender Uno Dos Nada Se acaba de defender Justo a tiempo No tiene escapatoria No tiene escapatoria No puede salir De los castigos Creo que ahora si El público Está gritando El público Muy dividido Ahora si Vamos a ver Que lo está llevando Ahora si Lo está cargando Lo va a cargar Y lo va a llevar Allí hacia el suelo Ahora si Que lo tiene Rápidamente Joss Daniels Toma el primer objeto Que encuentra En su camino El mismo Johnny Rock Lo acaba de posicionar Al parecer Esto es Como lo va a culminar Ahí estamos viendo Como tuvo un pequeño resbalón No pasa nada Pero así Tan solo El mismo El mismo golpe Lo hizo sufrir de dolor El mismo Targon Lo hizo sufrir de dolor Tanto Y vamos a ver Y vamos a ver Que va a suceder Se encuentran Ambos hombres Tirados En el suelo Tanto castigo Que han recibido Y creo que la lámina Pues es una de las láminas Que la arena verdugo Nazi Había tenido Y creo que ahora si Están desmantelando Todo Para tratar De llevar a esta lucha Están desmantelando Todo Como tú dices A sus Daniels Ahí estamos viendo Como se está subiendo El mismo Johnny Rock Preparando Lo demás Preparando a la cama De la muerte Se podría decir Pero ahora si Que pues mi buen Jos Daniels Esta lucha Tiene que llegar A su fin Tiene que llegar A su fin Vamos a ver Estaba tratando De poner algo Una barrera Un castigo Una camita Para el mismo Targon El mismo Johnny Rock Tiene mucho ingenio De tratar de castigar A su oponente Ahí estamos viendo Como lo está Posicionando ¿Verdad Jos Daniels? Ahora si Que el mismo Johnny Rock Acaba de tomar A Targon Lo está tomando De la misma Máscara Que una máscara Ya muy rasgada Muy 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 rasgada En esta lucha Una máscara Muy rasgada Vamos a ver Que va a suceder Creo que Es algo Terrible Lo que estamos viendo Lo trata de derribar El mismo Targon Está tratando De escapar Del dolorosamente Castigo Que estaba tratando De provocarle Johnny Rock Al mismo Targon Y creo que aquí Lo posiciona El karma Existe Si 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 Claro que si Jos Daniels El karma Es totalmente Existente Ahora si Que está tomando El alambre Lo está preparando Esto Me quedo sin palabras Jos Daniels Me quedo sin palabras Porque ahora si que Esta lucha Está subiendo De intensidad Ahora si que El mismo Johnny Rock Se está condenando Solo Se está condenando Solo Creo que ahora si Hizo propiamente Subiendo a cama Y el Spanish Fly Que estamos viendo Ve como tan solo Está llorando Se retuerce el dolor Inicia el conteo Rápidamente Número 1 Número 2 ¿Qué pasa con este hombre Que no cuenta rápido? Tres ya Tres Nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le están marcando Le hablan al mismo bigotes Le han hablado por teléfono Al mismo bigotes Parece que era la vieja Le están diciendo Que dejó los bigotes En la cazuela ¿Qué pasó? Ponemos bigotes Que no apagó los bigotes No 2, 3 Ahí está Ahí lo estamos viendo Jos Daniels Después De este momento De desesperación Que le marcó su mujer Ya estamos viendo Como El ganador De esta lucha De esta cabillera El ganador Es Targon El mismo Targon Nada más y menos Es el ganador De esta lucha Oye Está ingresando El monstruo Está sacando De circulación Al máscara negra Y le está diciendo Tú no debes de estar aquí Y creo que el monstruo Ha llegado Demasiado tarde Esta noche Acaba de llegar Muy pero muy tarde Rápidamente Va hacia el mismo Second Lo acaba de Impactar Hacia el mismo Posta del cuadrilátero Pero ¿Por qué Él se encuentra aquí? ¿Qué está pasando? No sabemos Creo que El mismo monstruo Llegó demasiada tarde A la salvación Pues nada menos De su luchador favorito Y creo que Ya no se puede hacer nada Ya tenemos Pues el que va a perder La cabillera Esta noche Johnny Rock Que tiene esta cabillera Que hemos visto Durante mucho tiempo Estos enfrentamientos Sus Daniels Esta rivalidad Así es como Tan solo Targon Después de mucho tiempo Dedicación Tiempo Hacia este Bello arte Y cultura Esto que se conoce Como lucha libre Le está ganando La cabillera Johnny Rock Ya estamos viendo Como después De los acontecimientos Se están levantando Se están poniendo Pie Con mucha Mucha fuerza Se están poniendo De pie Después del acontecido Creo que nos encontramos En un momento Nostálgico Cuando una cabillera Que ha cuidado Tanto tiempo Y ahora Pues la tiene que perder Aquí Pues en el centro Coelátero El público Ahora sí Pues se está como viendo Y hay personas Con lágrimas En los ojos Se nos rosa También los ojos Sí, ahora sí Que es un momento Bastante triste Para los aficionados De Johnny Rock Que después De tanto A rivalidad Está perdiendo Esta cabillera Ahí estamos viendo Como le batalla Un poco La chica Le batalla un poco En poder quitar Esa cabellera Sí, una cabellera Que duró mucho Creció Y que posiblemente Ahora Pues ahora Vamos a ver Un Johnny Rock Totalmente pelón Creo que ahora sí Creo que así Se ganan Los combates Así se ganan Las luchas Pues esta misma tarde Esta noche Que estamos viendo A través de Lucha Libre CL11 Y a todo el público Que nos acompaña Ayúdanos a comentar Estamos en el chat En vivo Nos encanta Leer los comentarios De las personas Que nos ven A través de Lucha Libre CL11 Pero ven nomás Cosán Es como el mismo Johnny Rock Con la fuerza que tiene Se acaba de quitar La cabellera Ahora sí que Le está entregando Después de lo acontecido Toma la cabellera En símbolo de respeto Se la da Y así es como tan solo Se acaba de finalizar Esa lucha Con unos caballeros Así como Johnny Rock Le entrega Pues esa cabellera Al mismo Targon Y Targon Un trofeo más Para su misma Carrera Y nada sin menos Parece que ya se encuentra Nuestro compañero Israel Bala Pues esperando la entrevista Con el mismo luchado Targon Y ahora sí que En unos instantes más Vamos a pasar rápidamente Hacia la entrevista Para hacer las reacciones Por parte de Targon Y claro que sí Vamos a ver Como la celebración En grande Del mismo Targon El público Celebrando junto con Targon Una lucha dolorosa Que vimos Por el momento Cuando empezó todo Dije Esto va a empezar Pues en lucha extrema Empezaron a llevar Sillas Alambres Todo lo acontecido A la lucha extrema Que le vamos a escuchar Esta noche nos encontramos Aquí en la arena Verdugo Nazi Targon Vemos que le has Arrebatado la cabellera Al mismo Johnny Rock ¿Cómo te sientes? Aquí está No pues Imagínate Ah pues me siento muy Me siento muy contento Por este gran triunfo No es la primera vez Que me lo gano Yo la voy a dejar perder Otra vez Pero Hoy lo sentí Que estuvo más fuerte Que otras veces Y por eso Es porque me voy Más gustoso hoy Que otras veces Esta noche vimos Una lucha Bastante reñida Hubo de todo Claro Yo le dije a él Que al enfrentarse conmigo Se iba a topar Con un luchadero Con un luchador muy completo Conmigo no iba a ser Es payasado Iba a ser lucha extrema De lo que Él nunca ha probado Yo le dije Que hasta Iba a probar Lo que es la verdadera sangre Y hoy Se lo demostré Y aquí está la prueba Y lo vimos hoy Como lo dejé Después de Después de esta victoria Que es lo que nos Que es lo que vendrá En este 2022 Por parte de Targon Voy Tengo también Hasta una De las niñas Que él estuvo sacando De los metiches Que se estuvieron metiendo Hay un cabrón Que se estuvo metiendo Un pinche chilango Le voy a quitar La máscara a ese cabrón Como le quité La cabellera a él A él le voy a quitar La máscara también Agradecemos tus palabras Y bueno Un saludo para Lucha Libre Muchas gracias Saludos a SLC11 Ahí estamos Así es como tan solo Hemos llegado al final De la transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós